Vamos a volver a escuchar sobre Neuquén, pero con alguien que es experto en la ciudad de Buenos Aires, en el real estate especialmente, estamos con el arquitecto Oscar Puebla, CEO de Puebla Inmobiliaria e integrante del Consejo Inmobiliario Logístico Industrial. Ciali, ¿cómo estás? Oscar, bienvenido a Conexión Parques. ¿Qué tal María? Un gusto, gracias por tu llamado. Pero, bueno, muy bien, sí, sí, hace poquito bajamos del avión, o sea, todo lo que está en Neuquén todavía está muy, muy, muy vivo entre nosotros, ¿no? ¿Fue la primera vez que ibas a Neuquén, Oscar? No, 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 yo ya estuvimos, en realidad estuve varias veces ya allí, incluso con algunos proyectos que fueron luego truncos con el cambio de gobierno. Bueno, o sea, antes de, digamos, en la época de Mauricio había como una corriente de empresarios dispuestos a invertir, estaba todo anclado al hecho de que había un solo dólar. En el momento que dividieron la dolarización, hubo otra vez el dólar blue, bueno, se desinflaron muchos proyectos. Pero realmente es apasionante ver cómo, digamos, la efervescencia que hay de negocios, las posibilidades que tiene Argentina, realmente, cuando la vemos desde ahí decimos, guau, guau, cuánta, cuánta prosperidad, cuánta, cuánta fuerza, ¿no? Y la verdad, digamos, no hay problema con lo que tenemos, sino que no lo podemos sacar y no lo podemos transportar por ahora. Claro. Increíble, increíble, increíble. Totalmente, hay que ir para sentirlo también, no solo y verlo. Y muchos no llegan a Añelo, por ejemplo, van hasta la ciudad, pero no llegan a Añelo. Y vos tuviste la oportunidad de ir a Añelo, reunirte en Añelo con referentes de este municipio, que es donde está el corazón ahí extractivo, digamos, donde están todas las operadoras con sus pozos. ¿Y cuál fue tu impresión sobre esta localidad? Bueno, es que está todo por hacer, está todo por hacer. O sea, realmente, por ejemplo, el intendente decía que querían tener un gran mercado, digamos, que tenga maquinaria, ferretería, que tenga de todo, sin multiespacio y que no lo consiguen. Y el gran desafío es vivir en Añelo también, ¿no? Claro, porque hay un tema laboral ahí también que todos los petroleros, digamos, están muy lejos de su familia y eso genera también problemas sociales. Sí, sí, sociales y aparte también el lugar es muy inhóspito, ¿no? O sea, es un lugar donde, bueno, donde la gente que trabaja ahí están constantemente con estos anteojos de seguridad cubiertos de los costados para que no les entre tierra, con los cascos, o sea, nada, es un lugar de por sí inhóspito donde uno piensa que con el tiempo se va a hacer un poco más amigable, pero las inversiones que están haciendo allí, o sea, son multimillonarias, o sea, eso no va a tardar mucho tiempo. Cuando uno ve, por ahí fotos, yo no estuve en Dubái, pero cuando uno veía el desierto, decía, ¿qué podemos hacer acá? Y hoy ve esa ciudad tan pujante. Entonces, ¡guau! O sea, todo se puede hacer. Lo que pasa es que, bueno, lo bueno de todo esto, yo estuve incluso también en el lugar donde está planteado la posibilidad del tren, que hay un tren previsto desde ahí a Bahía Blanca. Bueno, todo el proyecto que hay ahí es gigante y realmente con el tiempo uno es como que está asistiendo al comienzo de algo, ¿no? Porque está muy en el inicio. Oscar, Darío Ríos los saluda, ¿cómo le va? Encantado, Darío, un gusto. Bueno, aquí evidentemente hay un panorama muy alentador desde el punto de vista del recurso, pero también tenemos un gobierno nacional que dice que no hay posibilidad de que invierta en obra pública. ¿Piensa que el sector privado puede dotar de toda la infraestructura necesaria? Absolutamente, absolutamente. Una de las razones incluso que me sorprendió del cambio de visión, incluso del mismo intendente, ¿no? Porque, a ver, en realidad muchas de las cosas no se han hecho porque uno pretende que las haga el Estado y el Estado no las hace, ¿sí? O sea, ante la posibilidad de dejar hacer, el cambio es brutal. Incluso lo decía el mismo intendente, ¿no? O sea, las conversaciones con las empresas para las inversiones de las cosas que las empresas necesitan. En principio, una ruta, ¿sí? Una ruta hecha por privados y seguramente concesionada, con peajes. Yo les puedo asegurar que la ruta que está desde Neuquén a Añelo es un desastre. Es lo peor que uno se puede imaginar como ruta. Es una ruta que trabaja 24 horas con camiones, con arena, con personal. O sea, ahí tendría que haber una autopista de última generación que, sin duda, el gobierno no tiene dinero para hacerla, pero los privados sin duda que sí. Oscar, la visita fue en el marco de la misión que realizó Cial y el Consejo Inmobiliario Argentino Logístico Industrial, todos expertos entre los que estás, sos integrante. ¿Y qué, esta impresión, la compartían todo el grupo, participaron de otras actividades? Un poco las conversaciones, quisiera que nos ayudes a meternos en las conversaciones más íntimas que tenían en el grupo a lo largo de toda esta visita. Sí, en realidad, digamos, para todos fue una sorpresa poder haber visto, por ejemplo, de cerca el gasoducto Néstor Kirchner. El kilómetro cero. Claro, claro, y poder ver, digamos, eso que realmente está funcionando, poder ver, por ejemplo, todo el ecosistema de empresariado que está ahí con muchísimos recursos, con muchísimas, a ver, trabajos derivados, o sea, el petróleo da mucho trabajo extra a un montón de empresas que están ahí también trabajando y están en los parques industriales. O sea, el panorama es buenísimo porque ante la macro que está manejando Argentina, se está pensando, obviamente, en una estructura cada vez más amplia. Claro. Y entonces está todo por hacer. Nosotros veíamos que la parte nuestra, logística, o sea, está todo por hacer. Justamente veíamos los que se alquilaban, los valores a los que se pueden alquilar las locaciones para, digamos, para guardar desde arena, porque necesitan galpones para guardar arena, camiones, bueno, hay un movimiento inmenso que sin duda entendemos que vamos a lograr llevar inversores de acá en Buenos Aires con reglas claras e inversiones concretas, porque, a ver, digamos, cualquier cosa que se haga ahí se necesita. Se necesitan viviendas muchísimas y están todas alquiladas ya de antes de construirlo. O sea, eso como número uno. Y después todo lo que tenga que ver con logística también, ¿no? O sea, hay mucho por hacer y mucha necesidad dispuesta a asumir los costos de todo eso. Claro. Y en las reuniones que tuvieron especialmente, mencionaste con el Intendente Fernando Banderet y con la Cámara, CEISA, que agrupa a los empresarios también de Añelo, debe haber salido lo que tiene que ver con la ley de desarrollo de cadena de valor, que, mal llamada, compre Neuquino, como me corrigieron estando allá. ¿Cuál es la forma que deben hacerse esas inversiones? ¿La asociatividad? ¿Y cómo debería quien quiere invertir acercarse al lugar? Bueno, a ver, yo lo que creo que todavía hay, es como que estamos viviendo un cambio de juego tan rápido, digamos, tan inesperado tal vez, que el mismo Intendente estaba diciendo yo estoy acá desde el 10 de diciembre y estoy negociando cosas nuevas, porque hay un cambio de reglas en concreto, ¿no? Hay una búsqueda de que nos pongamos de acuerdo para hacer varias cosas, incluso tuvimos la suerte de escuchar al presidente del YPF, que también es Horacio Mari, creo, de asistido, ¿no? Que realmente él estaba, digamos, es uno de los que nos puso más pila a todos, porque realmente él ve que la gran oportunidad que hay, y básicamente es que lo están dejando hacer. Sí, sí, además pusieron todo, todo, la energía, la artillería, las inversiones, precisamente en Vaca Muerta y en Neuquén, YPF lo anunció y está desinvirtiendo en las otras provincias patagónicas, con lo cual también geopolítica y económicamente Neuquén también está como en otro lugar a partir de estos anuncios, ¿no? Sí, sí, por eso digo que todo este tipo de... Había gente, digamos, que estaba molesta con el compre de Neuquén, como estamos diciendo nosotros, porque, bueno, porque de hecho, tal cual, digamos, impide la posibilidad de hacer negocios, tal vez, directamente en Vaca Muerta, que es lo que se necesita, ¿no? La gente va a comprar en Neuquén, pero, bueno, a ver, yo creo que de nuevo, son acuerdos que se van a manejar sobre la mesa, no hay duda de que hay muchísimo movimiento de dinero, solamente estando en los hoteles, uno se da cuenta el manejo, la cantidad de gente que hay, o sea, los aviones, los aviones están repletos. Sí, no, 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 o sea, si vas a ir, saca el pasaje lo antes posible, porque no se consigue y si no, ya sabemos, ¿no? El precio se eleva mucho. Sí, esto de las inversiones, en realidad lo que está sucediendo también es que se está ordenando también la inversión, porque hay muchas empresas locales que, bueno, cuando Neuquén le pusieron, le pusieron, hicieron patria, digamos, en desarrollar, en poblar una provincia que es muy jovencita, entonces, claro, ahora quieren ordenar un poco esas inversiones para proteger y asociar y que todas crezcan, tanto las que van de afuera como sean más competitivas las locales. Así que están en eso también todas las sectoriales, FSN, bueno, en FSN es la federación donde las reúnen a todas, así que ese es el lugar donde hay que tocar el timbre al principio. Oscar, yo quiero aprovechar también porque, bueno, vos sos un gran conocedor de todo lo que es el real estate, pero tú, digamos, tu empresa se ha desarrollado principalmente en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es la problemática hoy de materia logística industrial en la Ciudad de Buenos Aires? Así, los tips principales que estás viendo que tienen que mejorarse. Bueno, en principio tener una política clara, o sea, lo que han hecho parece mentira porque desde hace ya unos cuantos años maneja la Ciudad de Buenos Aires, la maneja el PRO, pero parecería ser que cada gobierno del PRO tienen ideas distintas y borran con el codo lo que escribieron con la mano. Y bueno, entonces teníamos, con Mauricio teníamos un código de planeamiento nuevo y lineamientos nuevos y después viene la reta y hace otro, y se llevan empresas de un lado para el otro, y bueno, cambian la zonificación. Había zonas industriales que ahora son residenciales, o sea, eso no sucede. Sí, que es natural, a ver, en realidad la industria es natural porque las quieren sacar de la Ciudad de Buenos Aires, es natural que se vayan a los parques, ¿no? ¿O no? ¿No lo ves natural? Sí, pero hablemos, o sea, hablemos de, por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que vamos a dejar aquí? Yo lo digo, a ver, es cierto que hay industrias con muy alto impacto, que bueno, que no pueden estar en la Ciudad de Buenos Aires, pero convengamos que, no sé, imprentas, talleres, un montón de cosas que hoy en día necesitan una revisión, y son demasiadas vueltas, o sea, porque aparte cambiaron la zonificación, ahora ya las zonificaciones tienen otra característica, y bueno, y entonces es como que, bueno, veamos a ver para dónde vamos, y cada cosa tiene que ser analizada, tenemos que presentar antecedentes de lo que había habilitado, para ver si se puede volver a habilitar. O sea, debería agilizarse mucho más todo lo que es trámites para facilitar la inversión, ¿estás diciendo? Claro, por supuesto, un año, por ejemplo, un año para que tengamos los planos aprobados para la construcción de edificio, un año. Claro, claro. ¿Y cómo ves el tema de las refuncionalizaciones de los grandes inmuebles que ya no pueden seguir utilizados? ¿No? Refuncionalizaciones sobre todo para lo que es la erradicación PyME, vos que estás en lo que es el Parque Patricios, el gran centro tecnológico, ¿cómo está eso? Bueno, de nuevo, ahí estamos otra vez en un cuello de botella porque necesitamos de parte del nuevo gobierno un impulso concreto a las empresas de tecnología, porque realmente el distrito tecnológico fue y es todavía un éxito, pero necesitamos otro empuje. Porque, a ver, se ha construido mucho nuevo, mucho nuevo, la mayoría de lo que se hizo es nuevo. Tenemos la suerte de tener en el distrito tecnológico, tenemos entre las empresas de Globan, Google, Mercado Libre, Despegar.com, o sea, hay empresas de primera línea trabajando, pero necesitamos seguir para adelante. Y aparentemente, digamos, el gobierno de la ciudad actualmente no se define exactamente invitando a las empresas a que vuelvan al distrito, porque el distrito, además, tiene mucha infraestructura buena, porque la mayoría de los edificios donde se erradicaron las empresas son todos edificios nuevos. Claro. O sea, tenemos el subte más nuevo de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Tenemos todos los edificios nuevos con empresas de tecnología, donde hay incluso en Parque Patricios, parte de los unicornios de Argentina. Yo digo, guau, tenemos un lugar excelente. Necesitamos que empuje más. Claro. Y, Oscar, ¿qué es lo de las mixturas? Que alguna vez te lo escuché decir. ¿Qué son las mixturas? Bueno, justamente las mixturas son los que reemplazan a lo que era antes la zonificación. Antes era equipamiento 2, equipamiento 3, y ahora es mixtura 1, mixtura 2, mixtura 3. Es una cuestión de nombres, ok, ok. Sí, sí, lo que pasa es que es una cuestión de nombres, pero también han cambiado muchísimo. Por ejemplo, muchísimas zonas, pongámosle, yo digo, zonas que siempre fueron galponeras, 100%, y hoy en día siguen siendo locos, porque no es que estamos hablando de esta zona residencial. Estoy hablando de la famosa zona de Centenero y Tabaré, que figura en el tango. Claro, esa zona es industrial. Claro, claro, es verdad, es verdad. Sin embargo, le cambiaron, la pasaron a mixta 2, que es residencial. Y uno dice, pero a ver, a ver, está todo lleno de galpones. Sí, 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 sí. Oscar, bueno, se me acaba el tiempo, ya se termina el programa, y todavía tenemos que ir por el mundo a contar un poco qué pasa en los parques. Te superagradezco esta comunicación y todo lo que nos compartiste. Bueno, gracias, María, por haberme llamado. Por favor, bueno, hablábamos con el arquitecto Oscar Puebla, CEO de Puebla Inmobiliaria y socio de Ciali.